Juan Urdangarín, el hijo mayor de la infanta Cristina, ha decidido tomarse un año sabático y ha cambiado el ajetreo de Londres por la calma de la zarzuela. El discreto primogénito, conocido por mantener su vida privada bajo llave, ha regresado a la residencia de su abuela la reina Sofía, con quien siempre ha tenido una conexión especial. Después de pasar un año en la India haciendo voluntariado, siguiendo los pasos de su hermana Irene, Juan Valentín dejó su huella en el Reino Unido, donde se graduó en Relaciones Internacionales y Economía en la Universidad de Essex y trabajó para una empresa de vehículos eléctricos. Pero al parecer, ha decidido dejar los coches eléctricos en pausa para recargar sus propias baterías. El hijo mayor de los estuques de Palma se mudará al Palacio de la Zarzuela, donde compartirá casa con su abuela y su hermano Miguel. Además por un tiempo, también estará cerca de su hermana Irene, quien pronto se mudará a Londres para continuar con sus estudios, tomando así el relevo de Juan en la capital británica. Déjanos saber en los comentarios sobre qué personalidad o artista te gustaría que hagamos el próximo video y recuerda suscribirte.